¿Muchos de los conflictos que nos creamos son por distracciones fáciles de evitar? Las distracciones más comunes son El fantaseo involuntario No escucharme por estar distraído No escuchar al otro por estar distraído No sentirme por estar distraído No sentir al otro por estar distraído No atenderme por estar distraído La distracción es una mala compañera de vida de la que puedo prescindir si elijo Atender al presente La atención al presente es un recurso natural de coste cero Al alcance de todo el mundo Y que puede contribuir a la Salud de todos Practica diariamente y gana en salud